Vamos a tomar contacto con la Comisaría Quinta de Carlos Pellegrini. Por cuanto hay novedades a nivel de nuestra comisaría, está el jefe de la unidad regional 18, con asiento en Sastre, la máxima autoridad policial de nuestro departamento, José Luis Molineris, está del otro lado de la línea. José Luis, un abrazo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Antonio. Un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, sorprendidos por esta noticia, en instantes nada más, pones en funciones al nuevo responsable de Comisaría Quinta. Sí, sí, bueno, es una decisión que se toma a raíz de unos inconvenientes que tiene el titular para cumplir la función como corresponde, entonces unas situaciones, digamos, personales, y ahí se dio la posibilidad, bueno, de poner en función al subjefe, que va a ser el próximo jefe a partir del día de hoy, que es el inspector David Margarich, el cual ya venía hace un par de años trabajando en la localidad, y quedaría como subjefe el oficial Gabriel Gorosito, que es oriundo de la localidad, lo cual nos va a dar, digamos, una dupla con un funcionamiento más óptimo del que venía. Es un cambio que tiene que ver fundamentalmente con la imposibilidad de Álvaro Imas de poder estar en Carlos Pellegrini, ¿no? Y no solo puede estar, sino por ahí, a ver que puede estar, hay unas situaciones por ahí personales que son entendibles, que uno tiene que respetar los momentos de las personas y las situaciones que tiene, y hoy Carlos Pellegrini merece un funcionamiento óptimo, por ser una de las localidades más importantes, más allá del centro del departamento, una de las localidades más importantes, en la cual nosotros siempre apostamos a revertir lo que fue, digamos, históricamente, la comisaría de Carlos Pellegrini en los últimos años, que fue una comisaría que por ahí no se le da la importancia que merece. Hoy por hoy, la comisaría de Quinta le da muy importancia, como si fuese la comisaría cuarta del Trevo y la comisaría segunda de San Jorge. Así que, hoy por hoy, bueno, estamos contentos porque encontramos rápidamente la posibilidad de la solución y creo que esta decisión que he tomado va a repercutir de forma positiva en lo que se viene, por lo menos, a Carlos Pellegrini, que son las pistas de cultura, con toda la llegada de la gente, la gente masiva, bueno, uno especula que puede ocurrir eso, como hubo otros años, entonces necesitamos tener un funcionamiento lo más óptimo posible. Claro, me parece que esto tiene, digo, varios costados. Uno, Carlos Pellegrini ha crecido en su población, ha crecido en su disposición territorial y a partir de ahí hace falta, indudablemente, un responsable, y no digo que Álvaro no lo haya sido, pero un responsable que esté prácticamente las 24 horas, o por lo menos gran parte de ello, al frente de la comisaría Quinta. Esto está emparentado también con haber encontrado en Gabriel Gorocito a alguien que, fundamentalmente, conoce el paño que conoce Carlos Pellegrini. Me parece que por ahí tiene que ver esta designación. Exactamente, por eso te digo que el funcionamiento que uno apuesta es mejorar la dupla que había, hoy por hoy ya vos conocés el trabajo que le venía haciendo a Margarita en la dependencia, y bueno, la sumada de Gabriel Gorocito es de suma importancia en la respuesta a la localidad, más allá que conoce que acá está a mano, en el caso de que esté Franco, una persona muy predispuesta a estar presente en el momento que se necesite, y en todos los lugares ojalá pudiéramos tener un Gabriel Gorocito que esté por ahí 100% disponible, ante una necesidad de urgencia, más allá de los turnos que tengan que cubrir entre ellos. Y que conoce la gente, José Luis. Y que conoce la gente realmente es fundamental. Y hoy por hoy, Carlos Pellegrini, el avance, el crecimiento de la localidad, todo lo que sea videovigilancia, el apoyo de la comuna que hemos tenido hasta el día de hoy, es fundamental reforzar, como si también estamos esperando la llegada de la camada nueva, efectivo, y poder sumarle también reforzar a la comisaría para que tengan las guardias lo más grande posible para que se pueda cubrir la localidad, por lo menos lo más interesante, el propósito que tiene la policía, que es la prevención. Claro. José Luis, la salida de Álvaro, digo, ¿resta un efectivo a la comisaría Quinta? ¿Puede llegar alguien nuevo? Va a llegar, no, no resta, porque ya lo reemplazamos. Viene un efectivo que estaba cumpliendo, un efectivo de San Jorge, que estaba cumpliendo tarea de María Susana, que el cual es un buen efectivo, que nos pidió acercamiento a su domicilio. Entonces, de María Susana viene Carlos Pellegrini y le queda cerca de su domicilio, que es San Jorge. Así que el plantel quedaría con los números iguales. Claro. Sube el horcito y llega un efectivo nuevo. Pero bueno, estamos a la espera de la camada nueva, que bueno, tenemos también el compromiso del Ministerio de que van a bajar una cantidad, un número importante, ojalá que se dé así. Y si es así, obviamente la comisaría de Pellegrini va a ser beneficiada. Es seguro. José Luis, la última pregunta. ¿Se sabe cuántos efectivos podría tener asignados desde esa nueva camada de egresados? La camada en total son 1.400, pero la llegada al departamento no lo tengo bien claro todavía. Claro, pero sobre 1.400, que una buena parte le destinen a nuestro departamento, a nuestra regional, sería sumamente valioso. Y nosotros veníamos con un promedio de 15 efectivos por camada, pero yo creo que si vienen más que eso sería muy importante. Seguramente. José Luis, el acto muy sencillo dentro de minutos ahí en la comisaría. Sí, sí, va a ser un acto lo más informal posible y ponerlo rápidamente en funciones. Ya el viernes arranca con eventos en la localidad, así que se tiene que poner a trabajar de manera urgente. Exacto. ¿Se sabe algún operativo especial con motivo del fin de semana en fiestas de culturas? Ya está armado. Nos reunimos con la responsable de cultura, con Jorge Sanuzzi. Estuvimos reunidos en la semana con la Brima Algarí, con el jefe de unidad. Estuvimos reunidos ahí en San Martín. Y bueno, viviendo programando, más allá que uno ya conoce el sistema y cómo vamos a implementar, lo cual le hemos pedido a Jorge o le hemos dicho, la cantidad de efectivo que más o menos tenemos disponible nosotros, porque cada vez por ahí somos menos. Necesitamos reforzar lo que es... O sea, no podemos... Es impredecibida la gente que va a venir, pero nosotros el operativo lo vamos a hacer en el marco de las posibilidades que surjan. Entonces vamos a poner un número dentro del predio, pero lo que a nosotros nos viene importando estos últimos años es un patrullaje por cuadrículas en la localidad de cuatro o cinco patrulleros de saturar lo que es la localidad, porque lo que más nos interesa es el pueblo en sí, ¿no? Más allá que el evento, que obviamente tiene sus aristas, que puede llegar a tener sus inconvenientes, pero nosotros lo que tenemos que apuntar es el cuidado del vecino de la localidad. El contacto es con el flamante jefe de la Comisaría Quinta de Carlos Pellegrini, puesto en funciones allá por las ocho y cuarto de la mañana de hoy. Lo contaba al aire el jefe de la unidad regional, José Luis Molineris, que David Margarita, a partir de esta mañana, pasa a ser la máxima autoridad de la Comisaría Quinta. Hola, David, un abrazo, buen día. Hola, Antonio, buenos días. Bueno, aquí estamos con Matías Fantuzati compartiendo el micrófono. Esta mañana tempranito nos informaba, salía al aire José Luis Molineris, bueno, y fundamentaba de alguna manera el hecho de darte la responsabilidad más importante, creo yo, de tu carrera como policía, ¿no? Sí, tal cual, Antonio, una responsabilidad enorme es tener a cargo a todo el pueblo de Carlos Pellegrini, pero bueno, ya tenemos conocimiento, ya hace un par de años que estoy trabajando ahí, y bueno, es un lindo desafío. Seguramente. Lo tomás como tal, con el mismo compromiso que venís teniendo en toda oportunidad que estuviste no solamente en la Comisaría Quinta, sino en otras dependencias, ¿no? Sí, tal cual, son lindos desafíos en los cuales hoy José me brinda la oportunidad de estar a cargo y de seguir un lineamiento que podemos mejorar cuestiones que tal vez de funcionamiento, tal vez como toda cosa hemos hecho mal en algunas cuestiones. Bueno, en mi gestión quisiera ir mejorando todo ese funcionamiento para llevarlo lo mejor posible. David, ¿cómo estás? Buen día, Matías Fantuzati. Buen día, Matías. Un gusto. Preguntarte, consultarte, bueno, por supuesto, más allá de lo que decías de la gestión y por supuesto conocemos también del trabajo realizado aquí. ¿Cómo se está? Es inevitable preguntar cómo se está en cuanto a personal. Sabés, tenés conocimiento seguramente y también que se necesita porque siempre seguramente algún pedido hay, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Bueno, en esta gestión ya José me hizo el cambio de dos personas en la comisaría y estamos a la espera de personal nuevo que se recibieron, chicos nuevos que tienen que ingresar y bueno, con el compromiso de José de que me va a enviar uno o dos efectivos más para poder ampliar el personal, terminar de capacitarlo dentro de mi gestión, que trabajen de la manera en la cual a mí me gusta trabajar y bueno, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Claro. David, ¿cuándo te enteraste o si se venía manejando ya esta posibilidad de que Álvaro deje de pertenecer a la comisaría quinta y vos quedar al frente? Bueno, ya había recibido alguna propuesta desde José y desde su jefe de unidad acorde para tomar esta gestión y bueno, por unos problemas personales de Álvaro los cuales, bueno, lo tuvieron que trasladar, bueno, tomo la gestión de esta manera. Claro. Me parece extraordinario esto. Vos ya hace bastante tiempo que conoces a la comunidad de Carlos Pellegrini, la gente te conoce a vos, el vecino de Pellegrini también te conoce, tu forma de trabajar y por el otro lado sumarle a alguien que es de Carlos Pellegrini como Gaby Gorocito. Sí, tal cual. Poner a Gabriel tiene un compromiso importante en la localidad de él, es muy comprometido con su pueblo y esto es un incentivo y se lo ganó a él como persona y como empleado personal, de mi personal, perdón. Y, bueno, lo vamos a tratar de que en conjunto hacer muy buena gestión, vamos a acomodar ahora con el tema de que no tenemos cooperadora, de tratar de ver ahora de a poco, vamos a acomodar algunas cuestiones y de acercar a gente por el tema institucional, de llevar a cabo que haya colaboradores para la dependencia ya que se necesita. David, bueno, perfecto. Otro de, por supuesto, de algunos de los puntos de tu gestión, sin dudas también me parece que se abarca de trabajar en conjunto con instituciones, con la comuna, sobre todo, se notó, me parece, mucho durante tu período también, mientras estuviste, por supuesto, y vas a continuar ese trabajo de alguna manera mancomunado, como se dice, ¿no? Sí, yo cuando trabajé en Cañada la idea siempre fue con todas las instituciones, eso abarca todas las instituciones. Yo tengo muy buena relación ahora en Pellegrini, bueno, con Claudio Turco, Gustavito Trúculo de Bombero, mi idea es trabajar mancomunado también como venimos con la comuna también local, con Santiago estamos en comunicación bastante seguido, bueno, la idea es trabajar siempre en conjunto porque es un medio donde nos necesitamos entre todos, Sanco local, y bueno, entre todos nos necesitamos. Claro, una última pregunta, David, y seguramente te vamos a tener en estos días aquí por el piso de la radio, pero esta mañana hacía hincapié Molineris al aire de un desafío y una responsabilidad en lo inminente como es Fiesta Nacional de las Culturas. Y decía Molineris, me preocupa no solamente que tengamos buena cantidad de efectivos dentro del predio, sino entre cuatro y cinco móviles para estar patrullando toda la parte exterior y el resto del pueblo. Sí, efectivamente, bueno, la responsabilidad arrancamos a full, pero bueno, yo ya estaba acostumbrado a manejar todo este tema. Ya está el tema de trabajar en cuadrícula la localidad, en cuatro sectores, con móviles, y bueno, nuestra preocupación es cuidar bien el pueblo y bueno, sin descuidar estas fiestas que son grandes, hay fechas claves como la del sábado siete, el catorce, el quince, el veintiuno y el veintidós, que son eventos grandes, además son entradas libres y bueno, va a haber movimientos, pero la preocupación principal es el cuidado de la localidad. Seguro. David, para agradecerte el tiempo y el testimonio siempre muy importante y valorable, pero para cerrarte quería, bueno, cerrando con este tema de culturas, digo, ustedes se plantean seguramente ya una metodología de trabajo, lo hacen en conjunto con la unidad regional, seguramente esto ya está plasmado, lo van a hacer los próximos días. Sí, está plasmado, recién hace un ratito, bueno, me terminaron de confirmar, bueno, el sábado va a haber seguridad privada trabajando dentro del predio, donde va a estar el tema del Club B, donde van a haber concurrencia de jóvenes y los efectivos policiales vamos a estar fuera del predio este único día y bueno, y trabajando sobre la localidad, obviamente, con los móviles y de recorrida. Perfecto, perfecto, es arduo de por sí el trabajo. Sí, es una responsabilidad enorme donde, bueno, y también va apareado con el tema de tener suerte también de que todo salga bien, ¿no? Ah, por supuesto, además de todo el gran trabajo que realizan, pero también el compromiso de la gente, eso es lo necesario, del público, de los jóvenes, es el mensaje que hay que trasladar. Exacto, siempre la gente va a divertirse, no va a haber ningún inconveniente. Seguramente, seguramente. David, te agradecemos muchísimo el testimonio y seguramente estaremos en contacto en los próximos días. Bueno, le mando un abrazo a vos, Matías y Antonio y a su disposición y cuando quieran me acercaré a la radio. Seguro que sí.